Muy temprano en el programa de espectáculos Cuéntamelo Todo. De Adf, se realizó una denuncia de maltrato físico porte de una querida figura de Choyi Wob. Eva Paola Herrera, pareja de Miguel Rebosio, también conocido como el Conejo Rebosio, lo denunció por haberla golpeado. Eva Herrera, quien tendría cerca de 4 años de pareja con Miguel Rebosio, indicó que más de una vez fue maltratada y la denuncia se realizó después de haberla golpeado durante el embarazo. Maltrato físico y psicológico. Golpes en el rostro y barrilla. La dejó en la calle y sin dinero dice en la denuncia. En el informe, Eva Paola Herrera indica que está perdiendo la visión del ojo izquierdo por los golpes que ha recibido. Miguel no es malo. Tiene equivocaciones. Yo solo quiero estar bien, también menciona luego de indicar que Miguel Rebosio le repite que el hijo que espera no es de él.